Parece mentira que han pasado cuatro años, cuatro años desde que predicó por primera vez en Boston, en mi iglesia. El tiempo pasa volando, hermano Himes, y más cuando uno hace algo que le apasiona tanto. Han sido cuatro años muy intensos, pero para mí es más que eso. No pare de hablar. Nunca me ha contado los inicios de este movimiento adventista que ahora es tan popular. ¡Cuente! ¡Cuente! Hermano Himes, ¿acaso no te han dicho que eres, a lo mejor, muy entusiasta? Yo estaba desesperado por encontrar respuestas en mi vida. La mayor era, ¿por qué sobreviví a la batalla de Plasburg? Hubieras visto tantos heridos, explosiones ensordecedoras. Verme con vida después de aquella batalla se convirtió en una obsesión. Traté de encontrar respuesta en cuanto libro podía poner en mis manos. Voltaire, Platón, Aristóteles y muchos, muchos más. Y no encontraba paz. Entonces decidí buscar en la Biblia. Este libro abrió mis ojos y mi mente. Encontré a un Dios que se quiere relacionar con sus hijos. Con nosotros, hermano Himes. Encontré su amor por medio de su Hijo que dejó todo en el cielo y vino a morir por nosotros y que pronto, muy pronto regresará. Eso le debió dar mucha paz y gozo. Así fue, mi joven hermano. Así fue. Una vez que descubrí a Jesús como mi salvador personal, no pude parar de leer, a pesar de que todos mis amigos se burlaban de mí. Yo leía y mientras más leía este libro maravilloso, más gozo tenía en mi vida. ¡Vamos, hermano Miller! ¡Pero pase a la mejor parte! ¡A Daniel 8! Josué, ¿nunca te han dicho que Dios te dotó de un entusiasmo sobrenatural? Eso, eso justamente era lo que yo le estaba diciendo. Daniel, capítulo 8, fue como si los cielos se abrieran ante mis ojos. Fue como si la Biblia fuera una antorcha resplandeciente. Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¡Eso debía haber sido maravilloso! Lo fue, hermano Himes. Lo fue. Lo que trataba de entender en aquellos días, era cómo había registro del cumplimiento de varias promesas, pero no de la segunda venida de Cristo. Y fue entonces que entendí. Dos mil trescientas tardes y mañanas son dos mil trescientos días, que por su interpretación son dos mil trescientos años. Y entonces conecté. Si esta profecía empezaba en el año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo y eran dos mil trescientos años, nos da el año de mil ochocientos cuarenta y tres. Ah, pero usted no contó el año cero, que en realidad no existió. Yo misma me emociono cada vez que lo pienso. Es una emoción que no se puede ocultar. Su esposo tiene, no sé, algo que me hace saltar del asiento cada que lo escucho hablar. No son mis palabras, Josué. Pero tienes razón con respecto al año cero. Así que aquí estamos, esperando a nuestro Salvador en algún momento de este año. Mil ochocientos cuarenta y cuatro. Oh, si ya fuera hoy. Amén, Josué. Amén. 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 Señora Smith, ¿cómo está esta tarde? Ay, un poco cansada, pero muy bien. Gracias. Ya le hemos dicho que los campos no es lugar donde usted debiera estar trabajando. Eso, déjelo a nosotros. Yo sé que me lo han dicho, pero si no voy, me vuelvo loca aquí. Necesito estar haciendo algo. Señora Smith, hemos venido por Olivia. Olivia, ¿recuerda que hoy habrá reunión de los adventistas? Es verdad. No sé por qué quieren ir a esas reuniones. No es más que pura propaganda. Pero si ustedes quieren perder su tiempo, es cosa de ustedes. Con todo respeto, señora. Creo que le haría bien venir con nosotros. La Biblia tiene un poder indescriptible. Está llena de esperanza. Olivia, los tres adventistas y lusos llegaron por ti. Gracias, señora. Dejé la cena preparada y los niños listos, bañados y cambiados. ¿Está usted segura que no quiere venir? Claro que no. Estas locuras no son ni serán para mí. Hermanos, no debemos desmayar. Es ahora cuando nuestra fe se está probando. Es ahora cuando debemos aferrarnos más a nuestro Dios, a sus promesas. Él regresará. Amén. ¿Acaso le daremos a la espalda a nuestro Dios? ¿Acaso dudaremos de la Biblia, de la palabra de Dios? Hermano Bates, nuestro hermano Snow trae palabra de Dios que nos quiere compartir. Por favor, hermano Snow, pasa al frente y comparta con nosotros. Hermanos, sabemos que la venida de nuestro Dios está cerca. Amén. Muy cerca. Amén. Aleluya. Cometimos el error de esperar la llegada de nuestro Salvador en primavera, porque en primavera se celebraba la Pascua. Pero, ¿qué se celebra en otoño? ¿Qué se celebra el décimo día del séptimo mes? El día de la expiación. Exacto, hermano White. Y pregunto, ¿qué nos dice la Biblia que se hacía el día de la expiación? Se limpiaba el santuario. Exacto, hermano Edson. Entonces pregunto, ¿no sería lógico deducir que nuestro Señor Jesucristo regresará a limpiar el santuario, la tierra, cuando se conmemora el día de la expiación? Sí, claro. Claro, por supuesto. Hermanos míos, el día de la expiación, el décimo día del séptimo mes, este año, cae el 22 de octubre de 1844. Pero, ¿no debemos poner fechas exactas? Ahorita no, hermano Miller. Ahorita no. Hermano, ¿por qué no cantamos este precioso himno, Oh, qué gloriosa es la visión? Sí, cantemos. Oh, qué gloriosa es la visión que hoy mis ojos ven, que el primer cielo y la primera tierra no serán más. Un cielo nuevo y nueva tierra será nuestro hogar. El primer cielo y la primera tierra no serán más. Qué gran alegría, qué gran alegría, qué gran alegría, qué gran alegría. A Jesús veremos allí, viviremos para estar por siempre junto al mar de cristal. Y por los siglos en unión, viviremos la eternidad. Las huestes de ángeles gozosos cantan gloria a Dios. Mortales, contemplad la escena, viene vuestro Rey. Ya viene vuestro Rey, fluyoso, viene vuestro Rey. Mortales, contemplad la escena, viene vuestro Rey. Señora, señora, sí, usted, ¿no quisiera pasar a la reunión? Sí, pase, será muy bienvenida. Oh, no, no, solo estaba descansando un momento. Esto no es para mí. Yo, yo ya me iba. Estaremos aquí otra vez muy pronto. No le dé la espalda a esta grandiosa esperanza. A veces me sorprende cómo la gente no quiere escuchar este grandioso mensaje. Igual yo será. Igual yo. Igual yo. A Jesús veremos allí, viviremos para estar por siempre junto al mar de cristal. Y por los siglos en unión, viviremos la eternidad. Olivia, amiga, qué maravillosa reunión la de anoche. ¿No lo crees? Ya lo creo. No he podido dejar de leer la Biblia una y otra vez sobre la bendita esperanza. Sí, me da tanta paz leer una y otra vez del amor de Dios hacia nosotros. Por cierto, ¿vendrás a la reunión de hoy en la noche? Haré todo lo posible. Vamos, Olivia. No hay tiempo que perder. Me tengo que ir. Nos vemos. Olivia, siempre he creído que eres una joven muy inteligente. Pero al verte hablar con esas adventistas, me pregunto, ¿será que realmente crees en eso? Ay, señora, si tan solo le diera una oportunidad a este mensaje. Ya lo hemos hablado. Mejor apresurémonos. Ay, señora, si tan solo le diera una oportunidad a este mensaje. Ay, señora, si tan solo le diera una oportunidad a este mensaje. Señora Smith, ¿usted sabe el canto que está tarareando? No. Ya van varios días de que Olivia no deja de tararear esa melodía y de tanto escucharla, ya la aprendí. Es un himno que entonamos en las reuniones adventistas. A mí me gusta mucho. Es un canto lleno de esperanza. Esperanza. Por favor, esto de los adventistas va en contra de toda lógica. Si la vida me ha enseñado algo, es que piensas mal y acertarás. O tengo otro mejor. Todo lo malo que pueda pasar, va a pasar. Señora, no puede ser usted así. Siempre hay esperanza. Esperanza. Muchachos, yo los admiro mucho. A pesar de cómo los tratan y las desventajas que tienen, ustedes encuentran la forma de mirar hacia un mundo mejor. Pero yo no puedo. Si Dios es tan bueno, ¿cómo explicas la muerte de mi esposo? Yo no puedo compartir la idea de que un Jesús vaya a venir y hacer todo mejor, menos que nos llevará al cielo. Lo que sí les puedo prometer es que en esta granja, aunque su Jesús no regrese, como dicen, tendrán trabajo y un trato digno. Eso lo sabemos, señora. Y se lo agradecemos. No tenemos nada que darle a cambio de su bondad. Pero, ya que le gusta este canto... No tenemos nada que darle a cambio de su bondad. No tenemos nada que darle a cambio de su bondad. No tenemos nada que darle a cambio de su bondad. A vivir eternamente con Jesús. No tenemos nada que darle a cambio de su bondad. Nos retiramos, señora. Tenemos que guardar la herramienta. Feliz tarde. Mamá, tengo mucha hambre. Merecemos comer. Hemos trabajado con los chicos en el campo todo el día. Mamá, yo nunca me quejé de trabajo. Eso me da mucho gusto, hijos. Hubiera hecho sentir muy bien a su padre. Ahora, vayan a la mesa. Vengan, niños. Hoy les preparé unas ricas papas con asado. No, hermanos. El hermano Miller no está en contra del descubrimiento que Dios le mostró a nuestro hermano Snow. ¿Y cómo explicar su reacción? No fue mi intención alterarlo. Solo hablé en lo que fue revelado. Hermanos, ustedes saben que el hermano Miller es muy cauteloso. Ya tuvimos una decepción el año pasado. Pero el error se corrigió. ¿Cree usted que el hermano Miller se convenza? ¿Convencerse? Él ya está convencido. Hermanos, para muchos de nosotros este camino ha durado ya algunos años. El hermano Miller lleva cargando esto por 24 años. Hace algunos días atrás estábamos hablando y él me contó cómo él se resistió al llamado de Dios de predicar esta verdad. Él se ve como un simple granjero y la responsabilidad de difundir este mensaje. Muchas veces lo agobia. La verdad, no lo relacioné así y me impulsa a querer estudiar más. Repito, hermanos, no fue mi intención. Nada de eso, hermano Snow. El hermano Miller está con su Biblia en la mano y pronto Dios le dará la seguridad que él necesita. Como les dije, él resistió a ser portavoz de este mensaje y Dios le mostró su voluntad y él aceptó. Es solo cuestión de tiempo. Todavía recuerdo verlo abrumado porque predicábamos todos los días y no cubríamos suficiente territorio hasta que empezamos con la imprenta. También tardó en entusiasmarse con esa idea, pero Dios lo llevó a aceptar eso también. Démosle el tiempo que él necesita. Ahora, hermanos, estoy yendo a repartir literatura antes de nuestra reunión de esta noche. ¿Alguien quiere venir? Yo lo acompaño, hermano Jarmón. Joven, no sabía que repartías literatura adventista por estos rumbos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jaime, Jaime White. Y justamente me preguntaba si alguien ya estaba entregando literatura en este lugar. Me alegra mucho que usted esté aquí también. No entiendo cómo la gente puede rechazar este mensaje. ¿Puedes imaginar a Cristo venir en gloria? Cada vez que lo imagino, mis ojos se llenan de lágrimas. Lágrimas de felicidad, por supuesto. Aunque debo admitir que cada vez que alguien me rechaza este mensaje... ¡Cristo viene! ¡Toma este mensaje! Cada vez que me rechazan, las hojas con este mensaje me invaden una profunda tristeza. Entiendo tu frustración. Yo también me pongo muy triste. Pero esto es todo lo que podemos hacer. Mira, ya están dando las seis de la tarde. ¿Irás a la reunión con los demás creyentes? Claro que sí. No me la perdería por nada. Escuché que el hermano Bates tendrá el tema de hoy. La Biblia es tan clara y el hermano Bates la presenta de una manera muy especial. Ya lo creo. Es el poder de Dios cuando inviertes tiempo en el estudio de su palabra. Un verdadero ejemplo. Es verdad. Y es mejor que nos apresuremos. La reunión está a punto de comenzar. Tomen este panfleto, por favor, y acompáñenos a la reunión sobre el advenimiento de Cristo. Esta gente ya no sabe qué inventar. ¿Cómo es posible que crean en esta fantasía? Ay, ni me digas. Ya estoy al borde de insultarlos. ¿Puedes creer que hasta vendan a muy bajo precio sus casas y sus granjas? ¿A quién se lo ocurre? Supe de uno de esos que ni siquiera cosechó sus papas este año. ¿Puedes creerlo? ¡Margaret! ¡Margaret! ¡Aquí estamos! ¡Margaret! Hace mucho que no te veíamos. ¿Dónde has estado? Es lo mismo que yo le iba a preguntar. Hace tiempo que no te hemos visto. Hola a todos. Pues estoy en la casa todo el tiempo. Hay mucho trabajo que hacer. Margaret, sabes muy bien que me he ofrecido varias veces en administrar tu granja. Mi oferta sigue en pie. Esa sería muy buena idea, Margaret. Esta granja es muy grande para ti. Quizá deberías vender unos cuatro actos. Yo estaría muy interesada. Sí, debes vender un poco más. Solo no vayas a malbaratarla. Como están haciendo esos adventistas ridículos. Claro que Margaret no haría eso. Ella no es fanática como esos ingenuos. No sé si tendría el valor de vender alguna parte de mi granja. Siento que estaría dando una parte de mi esposo. Y no estoy lista para hacer eso. Y hablando de los adventistas, ¿no sería hermoso si fuera cierto? ¡Ay, no! No te lo voy a permitir, Margaret. Hicimos un pacto de no caer en esas tonterías. Es cierto, mujer. Tú eres muy inteligente. No, 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 Margaret jamás haría eso. Tú eres muy práctica como para creer en esas cosas. No es que lo crea, pero la Biblia sí dice que Jesús vendrá. Pero, ¿será verdad? Trato de no poner mi esperanza en algo que seguramente no sucederá. Hay veces que, en la desesperación, queremos buscar respuestas donde no están. Pero es importante no dejarse engañar. Margaret, lo que sí es cierto es que esa propuesta fanática de los adventistas no es la respuesta. De eso sí estoy segura. ¡Oh, wow! Miren qué tarde se ha hecho. Debo irme. Muchas gracias por la charla. Adiós. 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 Hermanos, hermanas Nuestro Señor viene en pocos días Amén Está a la puerta ¿Queremos estar listos? Amén No hemos trabajado en vano Nuestra gran esperanza está cerca Más cerca a lo que pensamos Hermano Snow ¿Por qué no comparte con todos aquí presentes Las buenas noticias que usted ha descubierto? Hermanos, a través del estudio de la palabra de Dios Me he dado cuenta Hermana, no se vaya ¿No quiere pasar a escuchar el mensaje? ¿No es usted la señora de la otra noche? Oh, no Solo descansaba un poco No quiero ofenderla Pero yo no creo en esas cosas No me siento ofendida Más bien, me siento triste Nuestro Señor está a las puertas Se han estudiado a profundidad las escrituras Y no hay ninguna duda Es increíble para mí ver tanta fe en alguien tan joven y frágil como tú Si yo te contara También verías por qué no puedo creer en estas cosas Cuénteme, hermana ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Margaret Y mi granja es la primera al llegar al pueblo La conozco Es muy grande y se ve que hay mucho por hacer Te cuento Mi esposo falleció apenas el año pasado Trabajaba muy duro en ella Y tristemente enfermó y falleció en cuestión de días Después de haber experimentado esto Entendí lo injusta que es la vida Y no dejo que falsas esperanzas llenen mi mente Hermana Margaret Precisamente esta esperanza es para usted Nuestro Señor vendrá por nosotros y hará todo mejor No habrá más lágrimas No habrá más muerte No más lamento He escuchado esas palabras antes Pero si no llegara a ser cierto ¿Cómo le explicaría eso a mis hijos? Ellos ya sufrieron mucho Y no quiero darles falsas esperanzas Ya la muerte de su padre fue suficiente Y discúlpame, pero me tengo que ir Hermana Margaret, disculpe No la quería molestar Estaré orando por usted Es siempre primavera ya Y sin marchita flor Muy poco nos separa ya De ese hogar mejor Vamos a la tierra de Manuel La trompeta ya no se ama Señor reinaremos Siempre allí conmigo Buenos días ¿Qué estoy diciendo? Muy buenos días ¿Está usted lista para recibir al Señor? ¿Qué Señor? ¿Qué clase de pregunta es esta señora? A Jesús, nuestro Señor ¿No sabe que viene hoy? Oh, usted es de los adventistas ¡Claro que lo soy! ¿Cómo no puedo serlo? Dígame, usted no está esperando a nuestro Señor No puedo dejar de mirar al cielo Ocurrirá en cualquier momento ¡Wow! Usted sí que tiene entusiasmo ¿Sabe? Usted no es la primera persona que me dice eso Últimamente Pero, ¿cómo no voy a estar entusiasmado? ¡Hoy viene Jesús! Bueno, me da mucho gusto por usted Que tenga un buen día Hermana Smith Nunca es tarde para entregarse al Señor ¡Hágalo! Señora, él no está mintiendo La profecía anuncia que el día es hoy Olivia, ya lo hemos hablado Por favor, no insistas Señora, me retiro Quiero terminar mis quehaceres cuanto antes Pues sé que Jesús viene hoy Estaré orando por usted Mientras no veamos esa nube blanca Del tamaño de la palma de una mano descendiendo Todavía hay tiempo Ay, Olivia Si este será tu último día Mejor ya deja de trabajar y espera a tu Jesús Me gustaría verla en el cielo Estaré orando por usted Cristo viene, eso es cierto Porque lo ha dejado escrito Siempre fiel a su promesa Por los suyos ya regresa Vele ya, vele ya, ve al Señor Trae los de la tumba triste De inmortalidad los viste Si vendrá, si vendrá Si vendrá, oh, si vendrá El que en Golgo está muriendo Dios su vida bendiciendo Viene ya resplande Viene ya resplandeciente En las nubes imponente Vele ya, ve al Señor Vele ya venir en gloria Coronado de victoria Si vendrá, si vendrá Si vendrá, oh, si vendrá Señor Señor, al encuentro del Esposo Es el día más dichoso Si vendrá Oh, si vendrá Sobre la interés Sobre la interés No 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 Hö No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Jesús abracé este mensaje de esperanza. Me llenó mirando al cielo, me pregunto, ¿por qué no volvió mi salvador? Si en la Biblia está muy claro, ¿dónde estuvo nuestro Señor? Muéstrame, Señor, ¿dónde fue el error? Por favor, no perdí la fe, sé que tú vendrás. Muéstrame, muéstrame, Señor, ¿dónde fue el error? Por favor, no perdí la fe, sé que tú vendrás. Nuestra amor. No perdí la fe, sé que tú vendrás. Elena, ven a la casa de ella, hija. Sí, Padre, está bien. Tantas veces me escuché. ¿Puedes estar en el cielo ya o te quedaste? Yo no he visto a los demás. ¿Será que todos se fueron, menos tú? Que se fueron y que nada. Están muertos de vergüenza. Hermanos, vamos a orar y buscar respuestas. ¿Orar? ¿Buscar respuestas? Olvídalo. Hemos sido engañados, vilmente engañados. Ustedes vayan. Ustedes oren todo lo que quieran. Nosotros estamos fuera de esta revuelta. ¡Vámonos! Hermanos, ¿ustedes también han perdido la fe? Claro que no, pero no entiendo. La Biblia es tan clara. Debemos orar, buscar dirección divina. Este movimiento es de Dios. Así es. Hermanos, debemos orar. Orar sin cesar. Debe haber una explicación. Señor, Padre Celestial, nuestro corazón está confundido. Te esperamos con ansias, con mucha emoción. No llegaste, Señor. Señor, ¿dónde nos equivocamos? Sé que tus tiempos son perfectos. Y si no llegaste, es porque nosotros no entendimos. Señor, buscaremos sabiduría en tu palabra. Haz que sea una lumbrera a nuestro camino. Muéstranos en tu palabra dónde fue nuestro error. Amén. 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 ¿Será que se portaron mal o ni vinieron por ustedes? Creo que más bien fue que se portaron demasiado bien. Vergüenza les debería dar. Vergüenza les debería dar. Creo que Dios está respondiendo nuestras oraciones. Creo que Dios nos está revelando el porqué de nuestro gran chasco. ¿Qué dices? Ven, vamos, pronto. Hermanos, miren. No somos los únicos que hemos interpretado mal algo. En el registro bíblico encontramos el ejemplo de los judíos del tiempo de Jesús. Ellos esperaban que cuando el Mesías viniera, instituiría un reino terrenal de poder, fuerza, un reino político que los libraría del yugo romano. Pero en cambio, cuando el Señor Jesús vino, instituyó un reino de gracia basado en el amor, el servicio y la salvación. Un reino eterno. Tienes razón, pero no se equivocaron con la fecha. ¿Qué tal si nosotros tampoco nos equivocamos en la fecha? Edson, no tiene sentido lo que dices. Nosotros sí nos equivocamos en la fecha. ¿Recuerdas que Jesús no regresó? Todavía estamos aquí, hermano Edson. ¿Qué tal si la fecha es correcta, pero el evento es incorrecto? Daniel 8 dice muy claro que después de 2.300 días, el santuario sería purificado. Lo que trato de decir es que posiblemente el santuario no es la tierra. Pero el santuario sí es la tierra. Daniel habla del anciano de Díaz, que está en el cielo. El juez está en el cielo. El santuario del que habla Daniel está en el cielo. Esto haría mucho sentido con lo que dice Hebreos 8, que tenemos un sumo sacerdote en el cielo. El santuario debe ser el santuario celestial. No, hermanos. El santuario de la profecía está en el cielo. Vi a Jesús pasar del lugar santo al lugar santísimo. No hay duda. Desde ahora, Jesús será nuestro sacerdote y abogado defensor. ¡Gloria a Dios! Hola, niñas. Elena y Sara, ¿verdad? Sí. ¡Qué buena memoria tiene usted! ¿Por qué no vienen a sentarse un rato? Hace tiempo que quería hablar con ustedes, pero no las he visto. Me imagino que no quieren que nadie las vea. Nada de eso. Quiero ver a todos y quiero seguir predicando que Jesús viene pronto. Vengan. De eso quiero que hablemos. Gracias, Olivia. Siéntate aquí con nosotros. Gracias, Margaret. Dinos, ¿qué nos quieres decir? Yo seguí muy de cerca todo el movimiento adventista, pero como dije antes, no podía creer. Pero después que pasó todo el chasco que se llevaron y verlos comprometidos con su mensaje, me empecé a interesar. Sí que se interesó. Tenía muchas preguntas. Vaya, y sigo teniendo muchas preguntas. Olivia ha sido de gran ayuda. ¿Pero qué los mantiene con esta fe? Nuestra fe no está en eventos. Nuestra fe está en Cristo, por medio de su palabra. Mi hermana, Elena, hace unos días atrás, tuvo una revelación de Dios. Cuéntale, Elena. Esto no me lo sé yo. Hermana Elena, ¿qué es esta revelación? Bueno, Olivia, Margaret, ustedes saben lo devastador que fue este chasco que tuvimos. Yo estaba muy triste. Oraba a todo momento para que Dios nos mostrara dónde fue nuestro error al tratar de interpretar las profecías. El hermano Edson tuvo una revelación y encontró cómo fue que nos equivocamos en que suponíamos que el santuario que sería purificado sería la tierra. Ahora sabemos que se estaba hablando del santuario celestial, donde Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¡Eso tiene sentido! ¿Fue de esto que tuviste una revelación de Dios? No, Margaret. Esto fue revelado a la hermana Edson mientras estudiaban las Escrituras y oraban. ¿Cuál fue la revelación que tuviste, Elena? Bueno, nosotras también estábamos en una reunión de oración y de repente fui tomada y pude ver el mundo desde el espacio. Una voz me habló, una voz como un ángel, y me dijo, ve un poco más arriba. Y vi al pueblo adventista caminar por un camino angosto que llevaba al cielo, y la luz de Cristo era nuestra guía. Vi que mientras manteníamos nuestros ojos en Cristo, seguíamos por el camino. Pero si apartábamos los ojos de Cristo, la gente se caía del camino. También se me explicó que el movimiento de Guillermo Miller fue necesario para despertar al mundo y llevarlos a la Biblia, a la Palabra de Dios. ¡Pues funcionó conmigo! Pues ya que se ha despertado el mundo al pronto regreso de Cristo, ahora nos toca a nosotros anunciar su pronto regreso, basarnos en la Palabra de Dios, solo en la Biblia, y seguir adelante, anunciando a un Cristo crucificado, resucitado y pronto a regresar. He tenido tiempo de reflexionar. A la insistencia de Olivia, hemos estudiado la Biblia, y al hablar con ustedes, creo que estoy más que convencida. ¿Ustedes creen que Dios me pueda utilizar a mí para predicar este maravilloso mensaje? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me ha encontrado mi Señor, ya no puedo resistir, su amor me alcanzó, desde hoy te serviré. ¿De verdad le servirás? ¿Y qué más puedo hacer? Dios te usará poderosamente. ¿Tú crees que lo hará? Yo lo rechacé tanto. Dios usa a todo aquel que quiera ser usado. Margarita. Dime aquí Señor, úsame a mí, quiero honrarte, y alabarte, anunciar que pronto vendrás. No soy digno, no sé hacerlo, pero en ti me escudaré. Y ese es el secreto Margaret, escudarte en él, en su palabra, cuánta razón tienes. Ven Elena, canta conmigo. Su palabra nos guiará, nos alumbra el caminar, el camino es escaloso hacia la eternidad. El Señor Jesús, es nuestro calor, nuestra esperanza es verte otra vez, al escucharla también en tu cabeza, el Señor Jesús. Ay Elena, como quisiera que ya fuera hoy. Yo también, amigo. Yo también. ¿Quién hubiera pensado que mi granjero se convertiría en el líder de este movimiento mundial? Ay Lucy, Lucy, nunca me ha gustado ser reconocido por ese nombre, gran líder. ¿Te gustó o no? Eso fue en lo que te convertiste. Yo solo hablé lo que se me ha revelado, con todo y mis grandes equivocaciones. Dios tiene un gran plan para este mensaje, Guillermo. Déjalo a él. ¿Sabes? Le escribiré una carta a José. Hace días que no lo he visto. Eso sería lindo. ¿Qué le vas a escribir? Eh, a ver, ¿qué te parece, querido Josué? He estado investigando sobre nuestra bendita esperanza, con el deseo de ver realizadas las cosas gloriosas de las cuales Dios nos ha hablado. Sí, he padecido dos chascos, pero de ninguna manera me he desanimado. Dios ha estado conmigo en espíritu y me ha reconfortado. Ahora tengo mucha más evidencia para creer firmemente en la Biblia. Mi mente está en paz y mi esperanza en el regreso de Cristo es más fuerte que nunca. Yo he hecho solo lo que, después de años de consideración, he sentido es mi solemne deber a ser. Si me he equivocado, ha sido hacia la caridad, amando a mi prójimo y hacia mi deber ante Dios. No pude ver el daño que le haría a las personas al anunciar un evento que no sucedió. Pero siento que Dios nos ordena anunciar su venida. Quisiera persuadir a la gente por todos los medios disponibles y de acuerdo con la palabra de Dios, para que crean en un Cristo crucificado, resucitado y pronto. Nuestro deber ahora es el de animarnos unos a otros con la esperanza del regreso de Cristo. De fortalecer a los que se han debilitado, afianzar a los titudiantes y levantar a los caídos. Hablar los unos con los otros y no descuidar el reunirnos todos juntos. Que nuestras conversaciones sean celestiales, buscando a nuestro Salvador, pues el tiempo ha llegado en el que debemos vivir por fe. Una fe probada y purificada con olor siete veces. Mis hermanos, manténganse firmes con Jesús, nuestro Salvador. No dejen que nadie tome la corona que Él les dará. Mi mente está puesta en un paso hasta allá, hasta recibir nueva luz. Y yo venga conmigo. Yo vengo mi corazón con mi sugerión, nuestro pueblo rinco a viper otra vez. Jesús, Jesús, que mi fe está puesta en Él. Jesús, Jesús, que mi fe está puesta en Él. Jesús, Jesús, que mi fe está puesta en Él. Jesús, Jesús, que mi fe está puesta en Él. Jesús, Jesús, que mi fe está puesta en Él. Señor, por favor, este mundo no es nuestro hogar. Señor, por favor, que contigo queremos usar. Muy pronto podemos escuchar la trompeta que anunciará. Señor, por favor, que mi fe está puesta en Él. Señor, por favor, que mi fe está puesta en Él. Señor, por favor, que mi fe está puesta en Él. Señor, por favor, que mi fe está puesta en Él. Señor, por favor, que mi fe está puesta en Él. Señor, por favor, que mi fe está puesta en Él. Señor, por favor, que mi fe está puesta en Él. Tu casa es el mundo Nunca fue el propósito de Dios que este mensaje adventista quedara en un solo lugar para algunos pocos No, este mensaje debe llegar a cada rincón de la tierra A cada alma sedienta de Cristo ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién ha de responder al llamado diciendo, heme aquí, envíame a mí? Hermanos, han pasado ya 175 años desde que los primeros adventistas pusieron todas sus esperanzas en el regreso de Cristo En aquel día, 22 de octubre de 1844, Cristo no regresó Algunos piensan que el Señor se tarda Pero hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Y aún así, después de 175 años, hay personas en el mundo que jamás han escuchado pronunciar el nombre de Jesús Jamás han escuchado sobre la bienaventurada esperanza de que Jesús pronto regresará Tu casa es el mundo Sí, nuestro movimiento adventista es demasiado grande para que se quede en la iglesia local Debemos renovar nuestro compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance Para que cada habitante de este mundo conozca al Jesús crucificado, resucitado y pronto a venir Los invito a ponerse a todos de pie y cantar La esperanza de mi corazón Y que así sea, que esta esperanza esté en cada uno de nuestros corazones La esperanza de mi corazón Es la venida del Señor Un gran fe tenemos A que Cristo va En sus promesas Del amor Todo el ritmo es el fin Cuando la humanidad Se despide a pronunciar Se despide a pronunciar Aleluya Cristo es el Rey La esperanza De mi corazón Es la venida del Señor Amén Amén